Hola, ¿cómo están todos? Yo soy Carlos Cerezo de laacademialtráfico.com. El día de hoy te voy a decir cómo vender sin ningún esfuerzo, pero trabajando mucho. Y esto no es ninguna marita mágica, ni mucho menos. Simplemente es hacerte conocer, que la gente te conozca, que confíe en ti y que de esta manera pues no tengas tú que hablar de ti mismo, sino hablar de cómo resolver los problemas que puede tener la gente. Entonces, para hacer esto no hay otra forma de conseguirlo que pues creando contenido. ¿Y cómo vas a crear este contenido? Pues este contenido lo vas a crear primero tú aprendiendo. Tú no puedes enseñar nada, primero que no hayas aprendido. Entonces, yo lo que te recomiendo, te voy a decir exactamente lo que hago yo todos los días. Y esto es solamente un consejo, ¿eh? O sea, yo no soy nadie para darte la verdad absoluta de las cosas. Te voy a decir lo que a mí me ha funcionado y lo que creo que te puede funcionar a ti, porque le funciona a todas las personas que se lo he recomendado. Simplemente porque a mí me ha funcionado, ¿eh? Yo por eso lo recomiendo. Lo primero es que tienes que limpiar tu mente de cosas, de la porquería que te llueve siempre a la cabeza. Simplemente en la televisión. Si tú ves las noticias, mal tache. Hay que verlas, hay que enterarse de lo que pasa en el mundo, pero no obsesionarse. O sea, no vivir para oír las noticias. Hay gente que vive, se duerme antes de meterse a la cama, ve lo que está pasando en el mundo. Y las noticias hay que entender. O sea, te están vendiendo cosas que, pues que, bueno, te están poniendo en la programación, en las noticias, cosas que venden. ¿Qué es lo que vende? Pues el amarillismo de todo está pésimo, todo va muy mal. Hay muy pocas noticias de posibilidades que existen, de las inmensas posibilidades que hay hoy viviendo con todas las herramientas que tenemos en la época que queremos, que estamos, ¿no? Donde puedes conectar con personas en todo el mundo. Yo estoy seguro que tú estás bien. Yo estoy ahora en España, en Barcelona, pero a lo mejor tú me estás viendo y estás en México, en Perú, en Chile, en Argentina, en Estados Unidos, en Japón. Estoy seguro, ¿eh? Hay gente de todo el mundo. Entonces, esto es una gran, gran ventaja que hace 30 años, pues no teníamos. Entonces, y de esto hablan muy poco las noticias. ¿Por qué? Porque no vende. Ajá. Entonces, esto no es una cosa de motivación. Yo soy malísimo motivado, ¿no? O sea, no sirvo para esto. Pero te voy a decir de dónde, digamos, aprendo para después aplicar. O sea, yo tengo varios, digamos, varias áreas en donde aprendo. Hay la parte técnica, ¿sí? Técnica, qué es lo que está funcionando ahora en internet. Para esto invierto mucho en todo tipo de cursos. Normalmente son cursos que están en inglés. ¿Por qué? Porque en inglés, pues, están los mejores, ¿no? Del mundo, donde está todo la gremiata. Hay eventos, por ejemplo, que también ha ido, como el Traffic and Conversion Summit, ¿sí? El año pasado, antepasado. Eventos que considero que valen la pena. Aquí en Barcelona fui a uno de, muy interesante, de unos italianos, ¿sí? En plan tema técnico. Ajá. Y muchas veces estos eventos, aunque estén explicando cosas que yo ya sé, siempre se puede aprender. Se puede aprender de cómo están presentando, cómo están explicando lo que muchas veces crees que la gente está entendiendo en mi sector, que yo me dedico a enseñar. Entonces, cosas que crees que, como tú lo explicas, la gente lo está entendiendo y a lo mejor tienes que explicarlo desde otro punto de vista, ¿no? Entonces, esto es el tema técnico. Escucho muchos podcasts mientras voy al gimnasio. Claro, estoy yendo al gimnasio a partir de este año, ¿sí? Espero que dure por muchos años. Entonces, en el gimnasio, cuando salgo a caminar, lo que sea, estoy siempre conectado, limpiando mi mente. Ajá. ¿Para qué? Para nuevas ideas. Y si haces ejercicio y estás escuchando podcast o estás escuchando audiobooks y esto funciona muy, muy bien. Te voy a enseñar algunos de los libros que estoy, bueno, que he escuchado durante este año, el año pasado, y que me funcionan muy bien. He aprendido muchas cosas. Y voy a compartir mi pantallita rápido. Y después te voy a enseñar esto. A ver, aquí. Y a ver, aquí. Este, bueno, antes que nada quiero saludar a Salinas Salinas Leider. Saludos desde Colombia. Un saludo. Y después, Alfonso Aguilar. ¿No estás transmitiendo, Carlos? Pues, ¿sí? ¿Sí estoy transmitiendo? Creo que sí. ¿OK? Bueno, entonces, ¿a dónde iba? Este es un poco la, esta compañía que es de Amazon, que se llama audible.com. Y esto lo traigo en mi teléfono y lo escucho muy bien, ¿no? Entonces, hay este, por ejemplo, que, bueno, he escuchado muchos audiobooks y libros de Tony Robbins, que es un grande de motivación. Cuando necesitas un poco, digamos, ciertas cosas, pues yo leo esto, ¿no? Por ejemplo, este me pareció, me lo recomendaron y me parece que está muy bien. Lo empecé a oír, de hecho, hoy. Después, este de Michael Hyatt, Your Best Year Ever, que es muy bueno. Y después hay este que me encontré interesante, de TED Talks, una guía para hablar en público de TED Talks. Este es de los creadores de TED Talks. Te dicen exactamente cómo les ayudan a los ponentes a preparar sus speeches. Entonces, muy interesante. Este de Grant Cardone, Be Obsessed or Be Average, The 10X Rule, Crushing It, Estos, Persuasion. Estos son de marketing. Este de Wizard of Baths es de los mejores libros que hay. Y ese es como que muy, muy entretenido de escuchar, ¿no? Porque es muy teatral, ¿no? Ponen musiquita y ponen cosas así. Este es un gran, gran, gran libro, un poco denso, pero lo recomiendo muchísimo. Después, el gran Jim Rohn, que es mi héroe, ¿no? The Camp and Defect, muy buen libro. Book the Business, Tribes de Seth Godin. Después, este que está colado aquí. Me lo compré un día y malísimo libro, que esto es como una historia de American Sniper. No te lo recomiendo nada. Y todos estos, si te fijas, todos los que tengo aquí son de negocios, de productividad, etcétera. Entonces, ¿para qué hago esto y escucho podcast? Para alimentar mi mente. Para tener ideas nuevas. Entonces, esto es lo primero que yo te recomiendo que hagas, ¿no? Que tengas muchísimas cosas nuevas, limpiando. Tú imagínate, esto es lo típico que te dicen en todas las conferencias motivacionales. Y eso, imagínate un vaso con agua negra que, pues, no le metes nada. Pues, se pone cada vez más negra y le salen, este, moho y plantas y hongos y yo qué sé. Pero si lo estás llenando constantemente de agua limpia, eventualmente el agua negra se va a ir y se va a rellenar siempre de agua cristalina, ¿no? Entonces, esto es lo que hago con mi mente y lo que te recomiendo que hagas con la tuya. Pero todos los días, esto es como sagrado para mí, ¿eh? Todos los días estoy taladrando la mente con cosas buenas. Y, ¿para qué? Para crear contenidos, ¿sí? Y te voy a enseñar rápido de los primeros videos que hice en YouTube hace 7 años, ¿sí? Este es, tengo varios canales. Aquí tengo prácticamente nada de suscriptores y después en este canal tengo 6,000 suscriptores. Pero si te fijas, contenido, contenido, contenido y que lo que aprendes, lo que aplicas, lo enseñas. ¿Para qué? Para hacerle la, digamos, el camino más agradable a la gente, ¿sí? O que sepan qué pasos dar para llegar a donde quieren, ¿sí? Si te fijas, estos son todos, todos los videos y tengo cientos. De hecho, he borrado muchos videos, pero tengo más de 1,000 videos en YouTube. En Facebook, pues, la misma historia. Esta es la página de Facebook. Si te fijas, es estar, estar. Y no te le digo esto para, esta es otra página de Facebook, otra página de Facebook. Y no te digo esto para que, ni para presumirte, ni decir esto. Mucha gente dice, no, es que no convierto y me cuesta trabajo vender, ¿sí? Y yo les digo, pero la gente ya te conoce, ¿no? Puedes hacer que te conozcan con campañas de tráfico, ¿sí? Pagando para estar presente o también publicar en todas las redes sociales de manera constante y a lo largo de los años. Cuando la gente ve que no estás improvisando, que no eres alguien que está en internet intentando engañar a la gente, ¿no? Vendiéndoles un cursito o vendéndoles cualquier cosa y ven que llevas años haciendo esto y que realmente ven un video tuyo, aunque te haya salido muy mal, porque yo tengo muchos videos que son malísimos. Realmente malos y sobre todo los del principio, malísimos. O a lo mejor algún video algún día que tengo otra cosa en la cabeza, alguna preocupación en la cabeza, porque todos somos humanos y tenemos cosas que nos preocupan fuera del negocio y estás en otro lado mentalmente y te sale un video realmente malo. No pasa nada, no pasa nada, eres humano y estás. Entonces, lo que quiero decirte es que pienses que todos los videos que hagas y que estén colgados en internet, no importa si los haces en YouTube, si los haces en Facebook, en donde sea, van a estar ahí por siempre. Y eso no lo vas a controlar tú, entonces tienes que pensar muy bien en lo que en lo que publicas y no importa que te haya salido mal un video. O sea, si tú haces un cuelgas un video y no y no te sale como tú querías que te saliera. Si el si la intención o el contenido que tú querías promocionar es bueno, o sea, tiene una buena intención de ayudar a la gente. Eso va a sumar, o sea, no te preocupes si el video no tenía buena iluminación o si te trabaste en medio del video y te quedaste en blanco y no seguiste con lo que querías decir. No pasa absolutamente nada. Lo que importa es el contenido que esté enfocado en ayudar a las personas. Y esto de ayudar, si tú aprendes, o sea, la gente finalmente te va a pagar por resolver sus problemas o que los ayudes a resolver sus problemas. Ya sea que les vendas un producto, un servicio o les enseñes a hacer algo. Contra más sepas cómo solucionar esos problemas, más capacidad vas a tener para cobrar por ese servicio. Entonces, enfócate siempre no en cómo vendo este producto, sino en cómo puedo ayudar a la persona que está del otro lado. Y si mi producto o servicio va a acelerar esa solución, estás creando, vas a estar siempre creando un buen contenido. Y ese contenido, acuérdate, va a estar ahí. Aunque tú lo borres, y esto es importante, aunque tú lo borres, si es bueno el contenido, va a haber gente que lo va a copiar y lo va a distribuir por otros lados sin que tú te des cuenta. Y a lo mejor otra persona de otra parte del mundo lo copia y lo pega en su página y vas a quedar de ahí por siempre. Da un poco de miedo, lo sé, pero es así. Entonces, yo no entiendo, por ejemplo, gente, y los respeto, pero creo que no tienen esta visión de lo que va a pasar con el contenido que publicas. O sea, que hay gente que en su perfil de Facebook o Instagram o lo que sea, salen con la cerveza o empinándose en una botella del no sé qué. O sea, ¿qué es lo que estás transmitiendo ahí a la gente que te está viendo? ¿Que eres muy divertido? ¿Está perfecto? ¿Que eres? Pero ¿eso es realmente lo que quieres transmitir? O sea, ¿esto es lo que quieres que se quede de por vida en internet? Tú empinándote una botella de cerveza, piénsalo. O tú ayudando realmente con toda la intención de ayudar a alguien a que su vida sea mejor. O sea, piénsalo porque es súper importante. Va a estar ahí por siempre. Y quién sabe cuánto dura esto, ¿eh? A lo mejor tú te mueres y sigue ese contenido ahí colgado. Así quieres que te recuerden o realmente intentando ayudar a las personas. Si tienes eso en la mente y haces tus contenidos de esa manera, te aseguro que el contenido que vayas a publicar, ya sea en un anuncio, ya sea en un artículo de tu blog, en un video en YouTube que subas, en una foto de Instagram, donde sea. O sea, si piensas eso, estoy seguro que al momento de crear contenido, lo vas a hacer muchísimo mejor de lo que lo estás haciendo. A lo mejor lo estás haciendo ya muy bien. Yo estoy aquí diciéndote historias. Pero creo que esto es muy importante. No es nada técnico. Es algo muy lógico. Pero quería contártelo para que lo tuvieras en cuenta, ¿ok? Entonces, voy a contestar algunas preguntitas que veo por aquí. Y vamos a ver. OK. Aquí me dices que sí estoy transmitiendo bien. Gracias, Salinas. Salinas. Ahora sí. Perfecto. A lo mejor es que va retrasado un poco la, ¿cómo se llama? La transmisión, ¿eh? Saludos desde Japón. Hola, Javier. ¿Ves cómo decía yo que están? Esto es una maravilla la época en la que estamos viviendo, que hay gente de todo el mundo. Y Javier es un ejemplo que está en Japón. No sé qué hora sea en Japón, pero debes haber mucha diferencia horaria. Pero es un gustazo que estés desde Japón. Buenos días, Carlos. Me gusta que aclares que trabajando todos los días. Aquí no hay, o sea, aquí hay una cosa que mucha gente sigue sin entender. O sea, piensan que internet es mágico, ¿no? O sea, que yo tengo mi página en internet, puse un anuncio y entonces me tengo que sentar a esperar a que llegue el dinero, ¿no? O sea, a que llegue el dinero. Y no es así. O sea, tú puedes tener un embudo que funcione, digamos, que esté perfectamente automatizado, que el contenido sea muy bueno y puede funcionar muy bien y te puede generar ingresos, ¿no? Pero la gente, o sea, la gente, lo más normal es que vea el embudo. Perfecto, es interesante lo que, pero ¿qué es lo que va a hacer? Oye, voy a ver quién es. Va a haber mucha gente que te va a investigar, va a escribir tu nombre en Google, va a buscarte en Facebook y va a ver si realmente eres de verdad. O sea, no de verdad de que seas tú un holograma o que seas una persona inventada. O sea, a mí muchas veces me han dicho, he oído comentarios que, bueno, no sé por qué no lo, no hice captura de la pantalla esa porque me dio mucha risa, ¿no? De un hater, porque hay muchos haters, haters es alguien, un hater es alguien que, pues, que le caes mal, ¿no? Y que, como no está dispuesto a hacer lo que hay que hacer, pues, empieza a despotricar contra ti, no sé qué. Entonces, un día dijeron que yo no existía, que mi cara, que era una cosa, este, hecha en internet, que yo no existía. Entonces, yo digo, bueno, creo que está bien, ¿no? Este, y, pero a lo que iba es que tú puedes hacer un, no sé por qué me desvíe con el hater, pero bueno. Tú puedes hacer un embudo perfecto, pero tienes que ser un profesional, o sea, tienes que estar en todos lados, tienes que, la gente tiene que saber que no estás improvisando. Aunque estás empezando, ¿eh? No quiero decir que tienes que estar siete, ocho años en esto para que confíen en ti, o sea, no. Pero que sea alguien constante, ¿sí? La constancia y que estés, y estés, y estés, y siempre estar con la misma, el mismo enfoque de cómo ayudar a las personas a conseguir clientes, o cómo ayudar a las personas a hacer un negocio en internet, o cómo ayudar a las personas a hacer lo que sea, ¿no? A bajar de peso, o a tal. Es un proceso. Lo puedes acelerar, por supuesto, si tienes dinero para invertir, puedes acelerar, estar más presente, con más contenido. Pero nadie va a suplir el trabajo que vas a poner tú, ¿eh? Entonces, vamos a seguir leyendo algunos comentarios. Hola, Carlos, un saludo desde la tierra de la eterna primavera, Guatemala. Pues, un saludo al país de la eterna, a la tierra de la eterna primavera, Fernando. Francisco Díaz, un saludo, vamos a ver. Carla, saludos de Chihuahua. En las campañas, para distribuir tu contenido, ¿qué objetivo utilizas? Primero, interacción, luego tráfico y luego lanzas alguna promo, o en qué orden lo generas para que consuman el contenido. En las campañas, para distribuir el contenido, lo que hago es, si es contenido en video, directamente en Facebook o en YouTube, son reproducciones. Bueno, en Facebook es reproducciones de video. ¿Por qué? Porque es la manera en la que tú quieres que consuma el contenido. A Facebook le tienes que decir exactamente lo que quieres. En este caso es que consuman el video, que vean el video. ¿Para qué? Para hacer crecer audiencias personalizadas. Pero es la manera más barata, más rápida de llegar a mucha gente. Y la más efectiva. Entonces, eso es lo que te recomiendo. En YouTube, por ejemplo, es aumento del posicionamiento o consideración de la marca. Así le llama YouTube. O en Facebook también puede ser tráfico. Si estás haciendo, por ejemplo, una campaña dirigida a tu blog para, pues, aumentar, hacer crecer tus listas de remarketing también en Google y en Facebook, pues, el objetivo tráfico. Siempre tienes que decirle a la plataforma, tanto a Facebook como a Google o cualquier plataforma que utilices, qué es lo que quieres conseguir. ¿Qué es lo importante? Si tú quieres que vayan a ver un contenido para después de ahí hacer crecer listas de retargeting y después hacer otras campañas, pues, diles lo que quieres conseguir. Y en las de retargeting es importante que si tu audiencia no es muy, muy grande y muy grande, digo, menos de 100,000 personas, utilices el objetivo tráfico. No utilices el objetivo conversiones en Facebook, por ejemplo. Salinas me dice, Carlos, tengo una pregunta acerca de Google Ads. Yo puedo pautar por una palabra que no aparezca en el planificador de palabras. Te lo agradezco. Sí, por supuesto. Tú puedes poner una palabra que tú inventas, pero si no aparece en el planificador de palabras clave, pues, lo más seguro es que nadie esté buscando esa palabra clave. Y, de hecho, quiero hacer un pequeño paréntesis. Me he retrasado horriblemente en subir el curso de investigación de palabras clave. Ya lo tenemos. Estamos editándolo y en muy poquitos días, les prometo, que ya va a estar este curso. Hemos estado con una carga de trabajo impresionante y les pido una disculpa por eso, pero ya está el curso, digamos, grabado y lo estamos editando. Y ahí explico con súper, súper detalle todos los temas de las palabras clave, la investigación de palabras clave. Aquí, Carlos, ¿cuál es el límite para generar contenido de valor en momento y en momento de llamar a acción? El límite para generar contenido de valor, no hay ningún límite. Contra más contenido de valor que generes, pues, mejor. Ahora, no, no te puedes pasar dando, tú puedes generar cosas de valor, pero, ¿cómo te puedo decir? La cantidad muchísima, la profundidad en lo que estés dando de contenido, tienes que, de una forma, limitarla, ¿sí? Si es que tú quieres vender ese contenido después. Si quieres vender un producto, pues, todo el contenido que puedas dar de ese producto, todo lo que puedan hacer estas personas con ese producto, se vale. Y siempre decir la llamada a la acción, contenido y llamada a la acción, no tengas miedo en llamar a la acción. Pero si tú, por ejemplo, el ejemplo que puse del mago este, del anuncio del mago que lo puse, no sé si fue aquí o en el grupo privado, pero, bueno, un mago que vende un curso con sus trucos, no puedes decir todos los trucos porque entonces después que vende, ¿no? O sea, tiene que decir, enseñar el truco y después decir, bueno, ya viste este truco, dar una pequeña pincelada de cómo lo puede empezar a hacer y después decir, oye, lo quieres comprar. Aquí está el curso completo, ¿sí? A eso es a lo que voy. Pero la idea es tener mucho contenido y de muy buen valor. Aquí, Clemente, muy buenos son los trainings de car, pues, muchas gracias por tus, Clemente. Clemente Lozano, un saludote. Jorge Trucios, tengo entendido que ahora Facebook tomará control del presupuesto. En tu curso express de Facebook Ads has considerado esos cambios para hacernoslo saber. No es que vaya a tomar control del presupuesto, sino que se está diciendo que va a quitar el presupuesto de los conjuntos de anuncios o de los grupos de anuncios. Si te fijas, cuando haces una campaña, en donde eliges el objetivo, después te dice optimizar el presupuesto desde la campaña. Eso te lo da como opcional en este momento. Y más adelante dicen que en las próximas semanas va a hacerlo obligatorio eso. O sea, no te va a permitir poner el presupuesto en los conjuntos de anuncios, en los grupos de anuncios. Entonces, esto no tiene ningún problema. Ningún problema. O sea, si tú quieres controlar el presupuesto en tus conjuntos de anuncios, es como si recorrieras el proceso. Entonces, abre otra campaña donde pondrías un conjunto de anuncios con otra segmentación, otro presupuesto. Puedes abrir más campañas y ya está. Lo que hace Facebook es, pues, hacerlo más fácil para utilizar su algoritmo y para que puedas tener mejores resultados. Pero ese es el único cambio que va a haber y que yo creo que no va a ser malo porque tú vas a tener la misma, digamos, la misma capacidad de controlar si haces una campaña con, imagínate, ahora haces una campaña con 3 grupos de anuncios y cada anuncio con 10 anuncios, por decirte una cosa. Lo que va a controlar Facebook es que ahora vas a poner un presupuesto en la campaña en general y ese presupuesto Facebook va a decidir en qué grupos de anuncios lo va a gastar según los resultados o lo que Facebook vaya creyendo que va a convertir más. Eso es el cambio que se dice que va a venir. Ahora, pues, tú tienes la campaña y puedes decir, bueno, de esta campaña con 5 grupos de anuncios, entonces en el grupo de anuncios, imagínate que vas a invertir 1,000 dólares, por decirte una cosa. Entonces, en el primer grupo de anuncios voy a invertir 200 dólares, en el segundo otros 200 y en el tercero 100, por decir, bueno, 3 grupos de anuncios, ¿no? Y tú controlas así. Después Facebook, esto no lo va a permitir porque ellos se van a encargar de distribuir ese presupuesto como ellos consideren. Ahora, si tú quieres seguir con ese control, pues lo que puedes hacer es abrir una campaña por cada grupo de anuncios y así lo controlas tú. O sea, que no, que no cunda el pánico, que no pasa absolutamente nada. ¿Ok? Este, tienes, pues, muchas gracias, ¿eh? Por decirme que tengo buen contenido. Muy bien. Pues, fue, vamos a ver aquí. ¿Dónde está? Aquí está esto. Aquí. Pues, fue un placer, como siempre, estar compartiendo esto con todos ustedes. Entonces, si quieres descargarte la guía para conseguir más clics en Google Ads, que es totalmente gratis, que tenemos en la academia, pues, vaya a academialtrafico.com barra Google. Y es una guía que, si no la tienes, creo que te va a servir muchísimo para hacer o escribir anuncios que sean realmente efectivos en Google Ads. Y estoy seguro que vas a conseguir, pues, como dice la guía, más clics. ¿Ok? Pues, fue un placer. Este, a ver. Estoy viendo más, más comentarios, pero. Bueno, aquí, rápido, contesto a Javier porque, considerando que está en Japón y está muy lejos, te voy a contestar. Hice el curso del chatbot. Las políticas de Facebook van a cambiar el mes que viene, en marzo exacto, y tengo entendido de que hay que hacer varias reformas. Básicamente, lo que va a hacer Facebook con los chatbots es que no va a permitir que mandes ningún mensaje después de la franja de las 24 horas. Después de que alguien interactúe con tu, o sea, tú para comunicarte por medio de un chatbot o por medio del messenger de Facebook. Tiene el requisito principal, para hacer un resumen, los que no conozcan cómo funcione, es que las personas te tienen que contactar por messenger de Facebook. Una vez que te contacten por messenger de Facebook, hay como un relojito de 24 horas en donde tú les puedes responder con una promoción, con lo que tú quieras. Después de esas 24 horas, no les puedo responder, al menos de que tengas una etiqueta especial de que, pues, sea, por ejemplo, que les da, que hayan comprado y que les mandes, pues, el número de guía del envío, ¿no? Por ejemplo, o otras cosas. Entonces, pero si tú quieres venderles algo directamente por el chat, después de las 24 horas no lo vas a poder hacer. O si lo haces, Facebook te puede cerrar tu cuenta de Facebook. Entonces, hay que irse con mucho cuidado. Simplemente es eso, ¿eh? Entonces, los cambios que hay que hacer si tienes bots dentro de MoneyChat es asegurarte, de hecho, MoneyChat ya te marca si hay algún bot que esté mal configurado, que esté mandando un mail, digo, un mail, no, un chat después de estas 24 horas. Lo puedes programar para que automáticamente no te lo manden y así proteja tu cuenta, ¿no? Pero básicamente es eso, ¿eh? No hay otra, otro cambio. Y, de hecho, este cambio ya lleva bastante tiempo, pero va a entrar oficialmente el día 4 de marzo o algo así. No me acuerdo de qué día exacto de marzo. Entonces, Carla, para dar más valor a la audiencia en mi curso, en un minicurso gratis y darlo en un grupo privado de Facebook para filtrar a los que ya están listos y ahí hacer una oferta, ¿qué campañas generas para lograr que se inscriban más personas al minicurso? Para dar más valor a la audiencia en un minicurso gratis y darlo en un grupo privado de Facebook. ¿Qué campañas para que se inscriban al minicurso? Pues una campaña con contenido que enseñes a hacer algo y decís, bueno, si quieres ver más, haz clic aquí y descárgate este minicurso. Siempre con contenido. Imagínate que en el minicurso de, estás haciendo un minicurso de cocina, por decirte, ¿no? De cocina de, para hacer sushi o para hacer sashimi. Entonces, dices, mira, en este, en este video te voy a enseñar cómo cortar el atún. Entonces, para cortar el atún tienes que tener este cuchillo de marca tal, 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 japonés. Y es muy importante que en el filo sea de esta forma. Y entonces el atún no lo tienes que cortar haciendo así, sino de un solo tajo porque tal, 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 tal. Y entonces, ya que tenemos los dados de atún hechos y se ve que tengo hambre, por eso estoy hablando de atún, porque aquí ya son las 2 de la tarde, vamos a preparar el arroz. Ahora, si quieres ver cómo hacer sushi, tengo este minicurso en donde, pues, dejando tu email, vas a poder acceder ahí. Tras contenido en completo y dices, si quieres ver más, ve el minicurso que es gratis. Nada más, déjame tu email. Y ya dentro del minicurso, pues, les vendes la oferta que quieras, ¿no? Que puede ser, pues, la gran cocina japonesa. Ahí ya está, ¿no? Esa sería la idea. ¿Cuánto, Carlos, cuando tu contenido tiene más CTR, es más económico? Normalmente sí. Contra más sube el CTR, vas a pagar menos. Por regla general, ¿eh? ¿Por qué? Porque a Facebook te va a mostrar más veces tu contenido. En cuanto a eso de los chatbots, significa que no podemos usar los broadcasts. Ya no se puede usar el broadcast directamente a toda la lista, más que pagando. Con mensajes patrocinados, ¿eh? Entonces, esto es un cambio que hizo Facebook en Messenger para que, pues, esta plataforma realmente sea para llevar conversaciones. Que no te lleguen anuncios y anuncios. Imagínate que en WhatsApp, que es prácticamente lo mismo, Messenger, en Estados Unidos, por ejemplo, lo usan más que WhatsApp. ¿Por qué? Porque la gente se comunica más por Messenger que por WhatsApp, casi, casi, ¿no? Y WhatsApp es más de Latinoamérica, España, etcétera. En WhatsApp, imagínate que te empiezan a llegar anuncios constantemente. Entonces, dirías, adiós WhatsApp. Y si te aparece otra plataforma de chat que no hay anuncios y es más rápida y esto, la vas a usar. Ahora, no te molesten, lo más mínimo, si recibes por WhatsApp una guía de que, oye, tu pedido te va a llegar tal fecha. Ajá. Y dices, oye, gracias, tal, tal, tal. No pasa nada. O sea, esto es lo que quiere conseguir Facebook con su Messenger y es perfectamente normal y lógico, ¿no? Entonces, no lo vean como el fin de que ya no se va a poder usar. Por supuesto que se puede usar. Lo que pasa es que hay que ser más inteligentes al momento de hacerlo. Vamos a actualizar ese curso de Messenger Ads porque le hace falta con estos nuevos cambios. Y para darte, pues, más ideas de cómo lo puedes hacer, ¿ok? Bueno, pues, ya los dejo. Fue un placer, como siempre, y les mando un saludo. Descarguense la guía en, aquí está, vamos a ver, academialtráfico.com barra Google, ¿ok? Hasta luego.